Triste, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, me hago sufrirte, ya no quiero estar tan triste, Gracias.